Ok, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días De los temas que tenemos por ahí para ustedes Esto se llama La cita a los superiores de Chojoaja Dice No puedo esperar a que esto se repita Debo aprovechar al máximo esta cita No puedes arriesgar hasta no volverte a ver Me fascina tu cuerpo de sirenita Tu piel, tu linda boquita Quiero que veas lo que te voy a hacer Te voy a amar, me voy a convertir en animal Voy a sacar mi nocte de lo cuanto a la noche Voy a hacerte mía Y como un león, todo un experto, un depredador Vas a quedar rendida en el colchón Después de darte toda la noche Un corazón Y así suena la superiores, mi amor No puedo esperar a que esto se repita Debo aprovechar al máximo esta cita No puedo arriesgar hasta no volverte a ver Me fascina tu cuerpo de sirenita Tu piel, tu linda boquita Quiero que veas lo que te voy a hacer Te voy a amar, me voy a convertir en animal Voy a sacar mi nocte de lo cuanto a la noche Voy a hacerte mía Y como un león, como un experto, un depredador Vas a quedar rendida en el colchón Después de darte toda la noche Y te voy a amar, me voy a convertir en animal Voy a sacar mi nocte de lo cuanto a la noche Voy a hacerte mía Y como un león, como un experto, un depredador Vas a quedar rendida en el colchón Después de darte toda la noche Un corazón Ahí está para ustedes la cita Los superiores de Chojoa ¡Ánimo!